Hola, un abrazo, buenas noches, son las nueve puntos en Colombia, comenzamos una edición de Gente, Pasión y Fútbol, con una temática que poco se toca en los medios de comunicación y que nosotros queremos aprovechar lo que estamos viviendo, porque casi siempre en el fútbol se habla de lo técnico, de lo táctico, de lo físico, pero poco de lo mental, más allá de que hay algunas experiencias importantes, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué se está haciendo en Colombia sobre el particular? ¿Lo están haciendo los clubes o lo tienen que hacer los jugadores de manera individual? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo es un entrenamiento mental para un jugador? ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador mental y un psicólogo deportivo o un coach deportivo? Lo vamos a tocar aquí con el doctor Felipe Camacho, él es psicólogo clínico, antioqueño, ha trabajado y tiene una experiencia muy importante que vamos a reiterarles en apenas unos segundos, con una hoja de vida muy rapidita que tenemos de él, porque por supuesto tiene muchos más logros a lo largo de su trayectoria, a pesar de que es un hombre joven, ha trasegado bastante en el tema del fútbol. La concentración, la atención, las emociones, los sentimientos, hay muchas cosas, cómo gestionar el estado de ánimo de un futbolista, cómo convertir o hacer prevalecer lo colectivo, lo grupal, en lugar de lo individual. Bueno, son temas que queremos tratar hoy, no va a ser un programa de noticias, no va a ser un programa de mucha actualidad, va a ser un programa enfocado en esa parte que creemos y le apostamos a eso. Tiene un contenido clave y profundo para compartir en estos 60 minutos aquí con Óscar Tobón y con el profesor Luis Fernando Suárez. Profesor Luis Fernando, un abrazo, usted ha tenido la oportunidad en distintas etapas de trabajar con Felipe Camacho, así que usted va a ser casi que el conductor de este programa. Profesor Luis Fernando, un abrazo, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio, un saludo para usted, para Óscar, para Felipe, para todos los televidentes. No, estoy feliz, estoy feliz de que Felipe esté con nosotros, básicamente porque esto es una situación que creo que el fútbol necesita, que un poco todavía en Colombia no se conoce mucho. Sí, ya porque he tenido afortunadamente con él ya bastante tiempo trabajando, podemos esclarecer muchas cosas para lo que se puede dar de aquí en adelante, o sea que estoy muy contento de que Felipe esté con nosotros. Muchas gracias. Don Óscar Tobón, un abrazo y hagamos un recuento muy rápido de la trayectoria de nuestro invitado, Felipe Camacho, aquí en Gente de Pasión y Fútbol, Óscar, bienvenido. Mauro, ¿qué tal? Saludos para usted, para el profe Luis Fernando, para Felipe Camacho, el agradecimiento por estar acá con nosotros. Y bueno, Felipe tiene una trayectoria muy importante en el fútbol colombiano y ha trabajado bastante también con el profesor Luis Fernando Suárez. Trabajó en el plantel Atlético Nacional desde el 2009 hasta el 2012. También trabajó en Dorado de Sinaloa, en México, 2015-2016, en Equidad Seguros, el año 2017-2018 y también en el Junior de Barranquilla en el 2019, que cambió también para tratar más adelante Mauro, porque Junior hace rato no ganaba una definición desde el punto penal y con Felipe volvió a ganar una serie desde ese punto, que creo que también es un tema para tocar más adelante Mauro. A propósito, Inglaterra no ganaba, hacía como tres años una definición desde el punto penal en una instancia importante y la ganó frente a Colombia, trabajando con una psicóloga deportiva. Vamos a ver si tenemos tiempo de tocar ese punto un poquito más adelante. Doctor Felipe Camacho, un placer saludarlo. Gracias por su tiempo, tiempo que sobro para compartir con la familia, pero también yo creo que vale la pena compartir un poquito con los televidentes, porque lo hemos visto en diferentes charlas, conferencias, pero qué rico que el ciudadano de a pie también pueda disfrutar de su conocimiento. Gracias por aceptar la invitación. No, un abrazo para ustedes, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Créeme que este espacio, a pesar de que es tiempo con la familia, me encanta, me apasiona, es lo que amo hacer. Un saludo para Oscar, para el profe, para mi jefe, ahí el cuerpo técnico, y un saludo especial para ti, Mauricio, y feliz, de verdad, feliz y muchas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. En Colombia se hace, o sea, ser entrenador mental es una actividad reconocida por los clubes, está en un estatus importante como el preparador físico, como el mismo entrenador, o todavía lo están mirando por encima del hombro en el fútbol de nuestro país. Bueno, Mauro, esa pregunta es muy importante, porque mira, yo creo que gracias a lo que hemos hecho algunos que nos consideramos pioneros en eso acá, se nos ha ido abriendo un espacio, un espacio pequeño, pero si te soy sincero, Mauricio, si te soy sincero, en comparación con, inclusive con Argentina y con Europa, estamos muy lejos todavía, no se nos valora lo suficiente, muchas veces no se nos da la importancia, todavía vuelvo y digo, a pesar de que ha ido ganando un poco de fuerza y porque con resultados hemos venido mostrando algunas cosas importantes, todavía no se le da la importancia que se le da, por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Argentina también, bueno, en otras ligas del mundo donde el entrenador mental o el psicólogo le dan la misma importancia que tiene el preparador físico, el médico, el nutricionista, porque ya se han dado cuenta que es así. ¿Hay diferencia entre entrenador mental y psicólogo o coach deportivo o es lo mismo? No, mira, hay que aclarar una cosa, yo soy un respetuoso de todo esto, pero hay que aclarar una cosa, ¿cierto? El psicólogo pues tiene un, yo creo que un aval, una ciencia importante que lo avala, porque la psicología es una ciencia, y a los psicólogos les pueden llamar entrenador deportivo, ¿cierto? Ya el coach es una cosa muy diferente, el coaching es una cosa muy diferente que yo respeto mucho, pero no lo comparto, porque la verdad pues que hoy en día, digamos, se accede a un título de coach con un curso de dos horas, y eso vuelvo y digo, lo respeto mucho, pero no lo comparto, porque además no es ninguna ciencia, no está avalado por ninguna ciencia, mientras que la psicología sí es una ciencia, pero obviamente está avalada por la misma, ¿sí? Entonces, digamos que sí puede ser lo mismo, pero con la diferencia de que el psicólogo pues ha tenido que pasar cinco años como mínimo, ¿no? Sin contar especializaciones por la universidad, y ha tenido que, bueno, trascegar un poco más en la academia. Muy bien, una última pregunta de mi parte para comenzar con Luis Fernando y con Óscar en esta conversación. ¿Cuáles son las experiencias que hay en Colombia y en el exterior de la psicología deportiva, el entrenamiento mental? Bueno, ahora, como te decía ahorita en la introducción, en el mundo hay muchísimas, en el mundo hay muchísimas y en todos los deportes. Vemos como, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1, campeones mundiales, son guiados por neurocientíficos. Vemos que jugadores como Cristiano Ronaldo, como Lebron James, pues en la NBA, como tenistas como Joko y Rafael Nadal, Férez, son guiados por, la mayoría de ellos por neurocientíficos o por psicólogos especializados en neurociencia, que los ayudan muchísimo. Y aquí en Colombia, como te decía el principio, apenas vamos de a poco, apenas vamos de a poco. Eso tiene que ver mucho también con dos cosas, ¿no? Con las directivas, hablando de fútbol, y con los cuerpos técnicos, porque finalmente las directivas y el cuerpo técnico es el que, más que todo el cuerpo técnico, es el que da el aval para que personas como nosotros estemos dentro del grupo de trabajo y son los que nos dan protagonismo o no nos dan protagonismo. Me hago entender. Yo porque digo, yo hace mucho tiempo vengo diciendo algo que suena un poco raro, pero yo he dicho en muchas entrevistas que yo no sé si llegaría a trabajar algún día ya con una persona que no fuera el profe. Y yo creería que no, aunque uno no debe decir de esta agua no beberé. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, mira, no todos los técnicos son abiertos, no todas las directivas son abiertas. Yo lo digo por experiencia de colegas que son psicólogos de un equipo y vienen haciendo un trabajo bien, un trabajo bien hecho, pero cuando llega un cuerpo técnico nuevo, de pronto no les gusta, no respetan el trabajo, no lo avalan y ahí termina el proceso del psicólogo. Entonces están casi como mendigando un espacio para poder trabajar y eso es bastante incómodo para nosotros. Mientras que cuando las directivas Fernando Suárez sí ha creído en Felipe Camacho y en el trabajo de la neurociencia y el neuroentrenamiento. Pues, Mayra, yo creo que inclusive él ha pecado, él ha pecado conmigo y yo le debo a él siempre mil disculpas y esto lo digo de corazón, él sabe que sí, ha pecado conmigo porque ha sido, yo pienso que, entiéndame lo que voy a decir, muchas veces demasiado abierto conmigo, demasiado abierto y como él lo mismo lo dice, en muchos casos me ha dejado hacer literal, como él lo dice, lo que me ha dado la gana y por eso yo te digo que no sé si volvería a trabajar con otro técnico en el fútbol colombiano porque es que él me tiene malacostumbrado ya. Obviamente todo lo que uno hace, lo hace con un aval científico, lo hace con unas pruebas, lo hace con unas mediciones, pero te lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Porque cuando trabajas con un técnico de mentalidad abierta como Luis Fernando, pero hay que aclarar que es que él también fue y se preparó, él estuvo en Argentina en el año 2015, 2016 preparándose y entrenando y mirando cómo se entrena el cerebro, entonces ya era mucho más fácil hablar con él porque estábamos hablando el mismo idioma. Y lo digo, vuelvo y le repito, por colegas que tiene uno que me dicen, Feli, vos cómo haces para trabajar, mira, yo estaba en este equipo y venía desarrollando un proceso, pero llegó este cuerpo técnico y me mandaron para las divisiones menores, no me dejaron trabajar, entonces yo creo que ahí el principal, el principal es el técnico, por encima de las directivas, porque al final el que lleva su cuadrilla es el cuerpo técnico y la directiva. Va dirigida también a Luis Fernando, ¿qué tanto resultado le ha dado el hecho de tener a su lado, dentro de su cuerpo técnico, en medio de un trabajo interdisciplinario, a un psicólogo, a un preparador mental? Luis Fernando. Mauricio, lo que hay que explicar primero es que esto, a ver, que es muy fácil mirarlo, cuando uno piensa en psicólogos, entonces piensa en enfermedad, básicamente es eso, y ahí es donde está la primera falacia en esto, en esto no es que estamos buscando alguna terapia para gente que esté enferma, no, absolutamente no, esto es un trabajo que se hace, es neuroentrenamiento, es entrenar el cerebro, un montón de cosas del cerebro para que el jugador sea mejor, ¿sí? Ahí Vipe lo dice claramente. ¿Qué tanto fue el resultado Luis Fernando en su experiencia con Felipe? ¿Qué tanto le ha servido para mejorar al futbolista? Mire, solamente, una sola cosa, una sola cosa, el conseguir el campeonato, la Superliga de Junior contra Tolima fue básicamente por un trabajo que hizo Felipe en el cobro de los penales, y fue un trabajo en la cancha, no fue un trabajo en un consultorio, un trabajo que él hizo en la cancha, donde buscaba hacer determinadas cosas, donde había no solamente manejo de la respiración, sino determinadas cosas, pensamientos, visuos, actualizaron durante casi un mes entero para poderlo lograr. Junior venía de estar, de perder un montón de finales porque no cobraba bien los penales, o sea, que tenía un karma encima, y Felipe lo cambió totalmente. Muy bien. Y en las otras experiencias también, realmente, usted siente que el crecimiento del jugador ha estado acorde. ¿Por qué, Luis Fernando, usted cree que se ha tomado tampoco en serio por parte de la mayoría de los clubes en Colombia, el tener una persona que le ayude desde lo mental y lo emocional a un futbolista, hombre? Es una cosa nueva en Colombia, novedosa, pero en Alemania se trabaja con muchos equipos, en otros deportes se hacen sin ningún problema, ya está como algo que está tan bien metido dentro de lo que es el deporte. Lo más importante en esto es la respuesta que dio en principio Felipe hoy es, Felipe hoy tiene un montón de jugadores como, entre comillas, pacientes, porque no son pacientes, son gente que lo están siempre llamando, le están hablando y él lo está tomando por fuera porque están convencidos de que ese trabajo a ellos les ha ayudado. Es muy complicado hablar sobre situaciones, no es volver los mejores jugadores en lo técnico, pero sí mejores jugadores para tomar decisiones, por ejemplo, mejores jugadores para que sean mucho más intensos y hay un montón de cosas que se hacen así de esa manera, se puede entrenar la atención y si se entrena la atención, ¿qué mejora eso? La intensidad del juez atento, este uno puede tomar decisiones mucho más rápidas y esas son las cosas que puede hacer Felipe dentro de la cancha, ojo, no en un consultorio, lo hace dentro de la cancha. Ya vamos a hablar de esos ejercicios que se necesitan para distintas circunstancias, cómo tener a un hombre equilibrado y enfocado en su actividad profesional y no estar en medio de un partido pensando en los problemas de su casa, en que tiene problemas con la señora, cómo tratar de ayudarle al futbolista para que enfrente el error y la equivocación, porque es que todos nos equivocamos. Pero es el... 30 mil personas y viene el silbido, la frustración debe ser una cosa muy tenaz, por eso me imagino que el trabajo debe ser bastante, bastante complejo y yo sé que ese es un tema que le va a interesar, pero quería preguntarle a Óscar y decirle, Óscar, el Medellín hizo un trabajo muy bonito sobre el particular con Carlos Palacio por allá comenzando el 2000, ¿se acuerda con el psiquiatra y médico del poderoso en la época en la que consiguieron el título con Víctor Luna en el 2002? Sí, claro, Mauro, eso fue con Javier Velázquez, Javier Velázquez que de pronto fue un pionero en este tema, que con Carlos Palacio, en ese tiempo se llamaba psicólogo, sin ningún apellido, simplemente psicólogo y creo que mejoró mucho el jugador. Creo también, Mauro, que lo rescalgo, lo rescalgo como venían de Europa, al menos de la segunda división de España y demás, también trabajaron con alguien, con Ricardo Ramos y también le ayudaban mucho al jugador y yo quería preguntarle, Felipe, usted llega a un equipo, llega como nuevo, no conoce a los jugadores, hay una clase de test psicológico que les hace a los jugadores y si de pronto tiene alguna variante, porque cada jugador es una mente y es un mundo totalmente diferente. Sí, claro, Oscar, sí, mira, primero que todo, bueno, en esto voy a ser muy respetuoso, cada quien ya después de que es profesional tiene su manera de trabajar, cuando yo llego a un equipo nuevo, yo no aplico ningún test, hay muchos psicólogos o entrenadores mentales que lo hacen, lo respeto, yo no lo hago primero porque se ha demostrado, digamos, hasta cierto punto científicamente que muchos test son fácilmente manipulables, segundo, un test depende de muchas circunstancias momentáneas del estado de ánimo de los jugadores. Yo hace muchos años tuve un profesor neurólogo, Francisco Barón, en Bogotá, que me enseñó que el mejor test que uno puede hacer con un paciente se llama la observación, se llama estos dos ojos vistos siempre pegados a los jugadores y después de un tiempo cuando tú pasas con ellos mucho tiempo y los observas y hablas con el preparador físico, con el médico, con los utileros, estás con ellos en las concentraciones, en los aviones, en los aeropuertos, tú empiezas a darte cuenta de muchas cosas, para mí, mucho más visibles y más claras de lo que te puede mostrar un test, que vuelvo y repito, hasta cierto punto se ha demostrado que puede ser manipulable y a partir de ese test que yo hago, pero que es un test visual de muchísima observación, también me empiezo a relacionar con ellos, a hablarles, a saludarlos, a preguntarles cosas, pero sin ningún tipo de hoja, porque esa es otra cosa que me ha dado la experiencia, Oscar. Seguramente uno entiende que de pronto una persona, profesional, psicólogo, con ganas de llegar a un equipo y hacer las cosas bien, con estos muchachos hacer un test y estos muchachos, se los digo por experiencia profesional, después de, no sé, 15, 20 minutos encerrados en un salón de un hotel, ya no te van a poner atención, ya se empiezan a molestar, ya es muy difícil, es muy difícil eso, por eso el profe ha hecho mucho énfasis en que los trabajos míos, más que teóricos, son muy prácticos y con lo que a ellos les gusta, que es la pelota. Entonces, para responderte claramente, el test mío es observacional y de conocerlos, y ya con eso tú dijiste algo muy bien dicho, todos somos un mundo totalmente diferente, entonces ya con ese conocimiento que yo voy haciendo de cada uno, pues ya sé por dónde me le tengo que meter a cada uno, de qué manera, bueno, ya el profe hasta les explica mejor esto, cosas tan sencillas como si es más kinestésico, es más visual, es más auditivo, tú uno ya sabe de qué manera afrontarlo, de qué manera abordarlo, y ya lo va conociendo uno en el transcurso de los días y ya va preparando trabajos tanto individuales como grupales. Se dice que hay de 60 a 80 mil pensamientos diarios en el ser humano, yo aquí por ejemplo estoy pensando en la siguiente pregunta que voy a hacer, estoy escuchando a Felipe, estoy dando cuenta que el perrito se está moviendo por allí, que la luz de pronto está reflejando en fracciones, en milésimas de segundo, y se dice que la mayor parte de esos pensamientos son negativos, y Manoli Barrondo, entrenador de la selección mexicana con Juan Carlos Osorio en el 2018, dice, o le llama a esos pensamientos negativos los saboteadores, eso es, los saboteadores están permanentemente en el ser humano, es solamente en la cultura colombiana, es aquel que te está diciendo, o no sos capaz de eso, no, eso es muy duro, no, tranquilo, eso es muy complicado, esa persona no te ve con buenos ojos, eso ocurre en toda parte, en todo el mundo, o es exclusivo del deporte, ¿cómo lo podrías explicar Felipe? No, Mauro, primero que todo, bueno, una aclaración, Larry Schier, un gran neurocientífico y neurólogo que es famoso por sus investigaciones en neurociencia, no son entre 60 y 80, son entre 80 y 120 mil, o sea, que a eso sumale un poco más de lo que dijiste, más pensamientos que son automáticos, o sea, automáticos significa que llegan por alguna razón y se van por alguna razón, y que la mayoría de ellos son negativos, ¿sí? ¿Se puede entrenar? Está claro que se puede entrenar, ahorita nada más, Charles Dewey, un gran periodista e investigador del New York Times, acaba de entrevistar a muchos de los mejores neurólogos del mundo y se ha dado cuenta en un estudio que han hecho que muchos de los accidentes en las clínicas que pasan con los pacientes, de muchos de los accidentes aéreos que han ocurrido donde han fallecido miles y miles de personas alrededor del mundo, de muchos de los accidentes laborales en las empresas, es precisamente por eso, por falta de atención, por falta de no saber controlar y manejar el pensamiento, entonces ya uno en este mundo, con ellos, uno ha creado, digámoslo así, con unas bases científicas, un sinnúmero de ejercicios para que ellos aprendan a focalizar la atención, a desviar, digamos, el mayor número de ese porcentaje de pensamientos que no nos sirven, que nos paralizan lo que nos atrofian y a centrar la atención precisamente en el pensamiento que tiene que ser el potenciador, el que nos tiene que ayudar en lo que vamos a conseguir. Por ejemplo, voy a hablar con ejemplos que siento que es mucho más fácil y mucho más rápido hacerme entender así. El profe habló ahora de una experiencia que tuvimos en junior, cuando los penales, cuando nosotros llegamos a Barranquilla, junior, de los últimos 12 penaltis cobrados, el año inmediatamente anterior había fallado 11. Más o menos los últimos cuatro campeonatos que había disputado por penales, los había perdido todos por penales. Bueno, nosotros hicimos un trabajo con ellos y yo estoy seguro, completamente seguro, que cuando el árbitro en Ibagué da el pitazo final, que es 1-1 y nos íbamos a penales contra Tolima en el Manuel Murillo Toro, yo estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, además porque me lo dijeron muchos periodistas al otro día, que los muchachos fueron campeones, que la mayoría de los hinchas y los periodistas, por lo menos de la costa, dijeron perdimos, perdimos. Y estoy seguro que la mayoría de gente que vio el partido dijo, ah, junior perdió por penales. Eso es un poco lo que estás diciendo, Mauro. Se vienen todos esos pensamientos automáticos que son incontrolables, pero lo que la gente no sabía era que los jugadores de junior habían sido entrenados realmente para eso. Y en parte para responderte, ¿qué hicieron ellos? Ellos cogieron y sacaron toda esa basura, todos esos pensamientos que tenían antes de cobrar y los entraron solamente en lo que tenían que hacer, en lo que habíamos trabajado, en lo que los habíamos entrenado. Y bueno, el resultado fue solamente ese y no solamente en la Superliga, porque cuando nosotros nos vamos de junior, un mes y diez días más o menos después, quince días juegan otra final contra Pasto y yo puedo mostrar mi celular que después del partido tengo más llamadas y mensajes de los jugadores de junior todavía agradeciéndonos por eso y ya no estábamos nosotros en junior de Barranquilla, ya estaba comisaña. ¿Pero cómo se trabaja mentalmente para enfrentar un momento de verdad y quitarse todos esos saboteadores e ir claramente con un objetivo y sin esa presión quizás, entendiendo que necesita lograr algo, pero que también puede equivocarse? Bueno, Mauro, ahí... ¿Qué es la situación? Bueno, ahí te voy a responder con lo mismo, para que pongamos ese ejemplo y sea más fácil, como digo yo a lo paisa, desgranar la mazorca. Son mucho entrenamiento, no es solamente uno, y voy a ser muy claro y muy honesto de una vez. Lo primero que hicimos con Luis Fernando y con Armando fue que los pusimos a entrenar los penaltis, ¿cierto? Porque es que aquí yo no voy a engañar a nadie y escúchenme muy bien, ningún deportista se vuelve mejor deportista con tan solo pensarlo, ¿no? O con tan solo visualizarlo. Eso sí es mentira, pues, y a otro perro con ese hueso. Eso es una mentira. Uno para volverse un mejor deportista tiene que entrenar más que los de élite y obviamente meter la parte mental. Lo que pasa es que nosotros, o por lo menos en ese sentido, nosotros como cuerpo técnico, yo me apoyé en un estudio científico que hizo el técnico de Inglaterra, Soutwey, que había perdido también, como tú dijiste, todas las finales por penales. Él contrata a un neurocientífico de la Universidad de Oxford y le hacen todo un estudio que llamaron la ciencia del penal. Yo me puse como ratón de laboratorio a buscar todo eso, encontré eso. Entonces hicimos el entrenamiento, digamos, en dos partes. Uno era en la cancha, en la cancha. Nosotros tenemos videos y fotos de eso, pero en la cancha le cambiamos cosas a la cancha. Les demarcamos el arco de una manera, les marcamos unos centímetros a los lados de los palos, los hicimos que recorrieran eso primero caminando, luego trotando, luego casi que corriendo. Y aparte de eso, hacíamos un trabajo ya en salón, donde, Mauro, es que, mejor dicho, nos faltan tres programas para contar todo eso, porque trabajamos muchas cosas. Trabajamos la atención, la concentración, trabajamos visualización, trabajamos con ellos también foco atencional, trabajamos algo que se llama, bueno, todo lo que es la respiración, que es lo de la respiración ayurvédica. Se trabajó porque en los videos se ve que cuando ellos van a cobrar, todos hacen, parecen robots, todos hacen lo mismo en cuanto a la respiración. Se trabajó también algo de la toma de decisiones. Bueno, no, tolerancia a la frustración, porque, como tú lo dijiste, había probabilidad de que lo votaran también. Es que eso no es magia ni poderes. Pero se trabajaron muchísimas cosas y, por fortuna, para nosotros, pues, tanto en enero como en junio, las otras dos finales que juegan por penales las ganan los muchachos. Luis Fernando, he preguntado mucho y te había dicho desde el comienzo que ibas a ser vos el que más ibas a orientar. Así que, por favor, vosotros. Eso está bien. Yo lo que quiero, y al final esto como que es lo más importante en esto, es cierto lo que dices en determinado momento, Mauro, respecto a esa situación de buscar problemas para solucionar. Y en este sentido no es buscar problemas para solucionar, sino de pronto hasta cambiar un poquitico esos hábitos que en determinado momento se tienen, que son hábitos que a veces son negativos por otros, es cambiarlos. Y eso es importante y eso es lo que intentamos hacer con el trabajo de neuroentrenamiento. Hay algo que es clave y que creo que teníamos que haberlo dicho desde el principio. Nosotros siempre empezamos a decir que habla de los entrenamientos, es la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte estratégica. Lo más importante en esto es que también se puede entrenar el cerebro. Entrenar el cerebro no es corregir cosas, no es hacer cosas negativas. Yo creo que lo más importante es pensar primero en eso y después cómo se llega a eso. Creo que Felipe tiene una ventaja porque tiene una empatía con el grupo bastante fácil porque es difícil llegar a un grupo a decir, bueno, este es el psicólogo, entonces ya te van a mirar extraño, te van a mirar raro. Sí, como un bicho raro, claro, total. Lo bueno de Felipe es que él entra fácil, él entra fácil, él es carismático con el grupo, entonces es una ventaja, es una ventaja para él porque en todas partes ha entrado bastante bien. Entonces todo el mundo le cree a él. Yo creo que lo más importante es eso, es saber llegar. Él es alguien y yo le doy la importancia necesaria. Y después, y creo que lo más importante en esto, Mauricio, es que creo que al jugador le queda gustando, es que es lo más importante. Todo lo que se hace no es de ninguna manera que sea algo que aburre. Hay cosas en realidad que hacemos hacer charlas de dos horas, a veces nos ponemos a trabajar en la parte disque de motivación y lo que hacemos es tener tres y cuatro horas hablándole a alguien, a un muchacho sobre determinadas cosas que hicieron, no sé, un escalador de montañas y cosas de estas. También esto es entrenar, entonces yo creo que a la gente le gusta, eso es lo más importante de esto. Y creo que lo clave en esto es que el entrenamiento se hace entrenar el cerebro. No es que vamos a estar buscando gente enferma para curarlo, absolutamente nada. Es entrenar cosas, es cambiar hábitos, es buscar de alguna manera que esto también se conforme como grupo de equipo. Yo creo que lo más importante es eso. Y yo creo que Felipe, pues lógicamente está muy claro respecto a eso, pero que hay un montón de situaciones que se pueden demostrar que esto bien vale la pena, pues hay un montón de ejemplos. El hecho ese que mencionan de los basquetbolistas que trabajan, LeBron James trabajó de una manera tal en que él, por ejemplo, no era bueno en los tres, en el lanzamiento de tres puntos. Hizo un trabajo de visualización que se hace de una manera muy, pues con un montón de repeticiones físicas, pero también un montón de repeticiones mentales y él mejoró ostensiblemente en eso. Hoy es el mejor jugador de basquetbol de la NBA. Y así podemos hablar de un montón de personas que han hecho trabajos mentales y que eso, después con la práctica, porque también es eso, hay que seguir entrenando. No es que esto, es agregarle cosas a algo, es agregarle cosas al entrenamiento, es agregarle cosas a la táctica, a la física, a la parte física, a la parte estratégica. Eso creo que es lo más importante. Y en ese sentido, creo que Felipe ha caído bien dentro de los grupos donde hemos llegado. Creo que Felipe debería hablar sobre eso, porque es la visión y creo que lo más importante es cómo llega a él al grupo para poder generar la credibilidad que genera con todo el grupo. Me parece que Felipe podría hablar un poquitico sobre eso. Bueno, profe, bueno, frente a eso la verdad, pues, la verdad no hay ningún secreto, no hay ningún truco. Será de pronto la forma de ser mía, ¿cierto? Que tengo como esa, no sé, facilidad para encajar bien en el grupo. Obviamente con esto no estamos diciendo que todos los jugadores me quieren, como a todas las personas del universo. Habrá quien lo quiera a uno y habrá quien no. Pero por fortuna en ese sentido, sí, sí he tenido la bendición de los equipos donde he trabajado desde el año 2009, que estoy en el fútbol profesional colombiano, bueno, y he tenido la experiencia de estar ya afuera con el profe. He sido bien recibido, pero ahora, por encima de eso, yo creo que lo más importante y lo que el profe me preguntaba de cómo uno, digamos, ganarse en el buen sentido a los muchachos, yo pienso que ahí sí es con argumentos, ¿sí? Ese es un consejo por si me está viendo alguna persona que es psicólogo o que quiere ser entrenador mental o que sueña con ser psicólogo de un equipo profesional. Uno, la mejor manera de ganarse un jugador es con argumentos, ¿sí? Porque ellos, mire, el jugador es un espécimen bastante raro, un espécimen bastante particular, pero que a mí me encanta. Y como les digo, tengo muchos ahora con los que trabajo ya, digamos, particularmente, pero ahí el jugador no tiene un pelo de bobo, el profe siempre lo ha dicho, el jugador es demasiado inteligente y ellos, como se dice aquí en Antioquia, te miden el aceite de entrada porque me pasó en Nacional, me pasó en Equidad, me pasó en Junior, ellos te miden el aceite de entrada y te miden si vos sabes o no sabes. Ellos son muy inteligentes y entonces si vos tenés argumentos claros, si vos tenés una cientificidad, como digo yo, para corroborarles a ellos, que vos le vas a brindar a ellos, ¿les puede funcionar a futuro? Yo creo que ya ellos te abren la puerta para empezar a trabajar contigo y con el tiempo lo más chévere es que se van dando cuenta de que los resultados van llegando de a poco en la medida que se va trabajando. Me gustaría, me gustaría, don Oscar, yo le preguntar algo sobre la diferencia que podrías dar sobre lo que es el neuroentrenamiento a lo que es el motivador, porque me parece que, y sobre todo nosotros los que estamos muy metidos en el fútbol, hablamos mucho de motivar, pero me parece que sería bueno... ¿Se acuerdan? ...y darás una diferencia. ¿Se acuerdan de Fernando Montoya? Bueno, mire, a ver, yo voy a ser muy cuidadoso porque con esto sé, porque me ha pasado que me puedo ganar muchos enemigos, ¿cierto? Muchos enemigos, porque hoy está de moda, es una moda, el coaching y el coach, es una moda, pero tremenda, y no solamente en la psicología, en la nutrición, en, mejor dicho, en todo, pues en todo. Y hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en lo que es ciencia y lo que es pseudociencia, o sea, lo que no es ciencia. Entonces, ¿por qué yo no voy con eso de la motivación? Me explico, se la voy a poner de esta manera sencilla. Si a mí me llama, por ejemplo, Nacional mañana y me dice, profe, venga, denos una charla de motivación para los muchachos, yo no la hago, yo no la hago porque eso se ha demostrado científicamente que sirve muy poco, ya me voy a hacer entender, si no tiene unas bases científicas, me explico, ¿por qué la motivación sirve muy poco? Porque tú vas, hablas, como dice el profe, muestras un video de un montañista sin piernas que subió a la montaña y la gente se emociona, pero al cabo de media hora, 40 minutos, esa emocionalidad baja, ¿cierto? Entonces, de eso está lleno el mundo del deporte, pero eso científicamente está probado que sirve muy poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y por eso uno no puede llegar a un equipo y decir, ay, si yo le hago una charla de motivación, sino hacer procesos, porque en este momento, y aquí voy con la cientificidad, las últimas investigaciones científicas en neurociencia realizadas en cabeza de John Barzakis y Douglas Fial, dos grandes neurocientíficos, han demostrado que las claves del talento de cualquier deportista residen en una sustancia química que produce el cerebro que se llama la mielina. Y la mielina no tiene nada que ver con la motivación, ni con aplaudir, ni con decir, sí, vamos, tú puedes, vamos a ganar, no tiene nada que ver eso. La mielina tiene que ver con un trabajo, ahí sí lo que decía el profe, para aclarar la diferencia, de neuroentrenamiento, o sea, a resumirles, de horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, de trabajo cerebral, para que se cree algo que se llama las redes neuronales, para que se cree algo que se llaman hábitos, que lleva bastante tiempo generarlos, para ahí sí poder hablar de tener resultados a futuro. Entonces, ¿es la gran diferencia entre un motivador y un neuroentrenamiento, o un neuroentrenador? ¿Se recuerda hace ocho días que hablamos con los Juegos del Medellín? ¿Se recuerda lo que contaba David González, en esas charlas del Medellín, que Víctor Lula los dejaba dos horas escuchando, bueno, dos horas no, que los dejaba 40 minutos escuchando música, ¿recuerda? Sí, sí. Que le parecía focoso. Y no sé, Felipe, estaba leyendo algo, y dice que la música tiene una alteración en el rendimiento deportivo. Entonces, Víctor Lula les ponían en esa época música clásica, no sé qué les ponía, Mauro, no sé si me recuerda, creo que era música clásica. ¿Hay algún tipo de música exacto para ponerle a los jugadores, para dar una forma sobre el rendimiento, o es algo simplemente casualidad que pasó en ese momento con Víctor Lula y el Medellín? Bueno, Óscar, la verdad, bueno, no sé si será casualidad, pero si lo hizo Víctor, lo felicito, y está muy bien hecho. Lo que pasa es que sí, de pronto era mucho tiempo, pero está muy bien hecho. ¿Por qué? Alex Korn, neurocientífico de la Universidad de California, ha demostrado ya con pruebas científicas, no solamente en deportistas, sino inclusive en pacientes que se recuperan de enfermedades muy graves, que la música es un gran aliciente y ayuda mucho en el buen funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque la música en el cerebro es procesada por las mismas partes que procesan las emociones, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la amígdala y el sistema límbico, o sea que la música en un momento determinado tiene que ver con la emocionalidad de una persona, o sea que sí está bien que lo hagan. ¿Y cuál es la mejor música? Yo se lo digo a los muchachos, la música que les guste a ellos. Por ejemplo, tengo jugadores del Junior en este momento que trabajan conmigo, particular, y ayer me pasó, ellos me mandan los videos de los trabajos, y ayer un jugador me mandó uno de los trabajos que estaba haciendo, y yo le dije, bueno, te felicito por el trabajo, lástima la música. Le puse molestando porque en el fondo era puro vallenato. Pero le dije molestando, porque realmente si esa es la música que a él le gusta y lo pone a vibrar y lo pone a cantar, esa es la que él tiene que escuchar. Claro, a otros les gustará el reggaetón, la música en inglés, eso depende de quién. Y hay que saberlo utilizar. ¿Ya trabajamos con individuales allí o no? Exactamente, y hay que saberlo utilizar también, Oscar, porque existe una cosa muy importante, los momentos, ¿no? Para el entrenamiento es muy importante la música, para los entrenamientos, pero también es muy importante, por ejemplo, lo que hacemos con el profe Luis Fernando, con Piripi, pues que nuestro cuerpo técnico, con Armando Osma, es que ya también en momentos de la concentración, donde trabajamos otras cosas, se trabaja con la música, pero ahí ya trabajamos con otra música especial, con unos sonidos especiales, que lo que hacen es que nos ayudan también con cientificidad, pues todo esto está demostrado científicamente, en este caso lo demuestra Samuel Marcora, un neurocientífico de la Universidad de Boloña, en Italia, que lo que hace esta música es que baja las vibraciones del cerebro, baja las vibraciones del cerebro, y hace que el jugador antes entre en un estado de relajación, en un estado de meditación, donde se pueden hacer antes cosas muy bacanas de trabajo mental con ellos. ¿Un entrenador mental está en contacto permanente con la familia de los jugadores que afectan positivo o negativamente en sus relaciones al futbolista y su rendimiento? Debería, debería, debería. A mí, a mí, el profe lo decía ahora, yo me siento muy afortunado, Mauricio y Oscar, esto pues no nombro al profe, porque el profe lo sabe, él le ha tocado ver a las ciudades donde he estado con él, yo me siento muy afortunado, porque a veces es difícil que ellos te abran las puertas, y es bueno conocer el entorno familiar, ya te voy a decir por qué, Mauro, muy buena la pregunta. Y yo me siento muy afortunado, porque a las ciudades y a los equipos donde he ido, yo termino invitado a cenar o almorzar en la casa de muchos de los jugadores con los que trabajo. Y al decir que me invitan a cenar o almorzar, es donde me abren la puerta de su casa, a su familia, a sus hijos, van por mí, me recogen al hotel y me llevan, y esto es espectacular. ¿Por qué, Mauro? Porque está comprobado que, yo lo que voy a decir, pues para que ustedes se pongan bien atentos, es que el rendimiento de un atleta depende, aunque mucha gente no lo crea, en un altísimo porcentaje de sus relaciones familiares, ¿sí? Esto ya lo demostró hace mucho tiempo Jack Nicklaus, el mejor golfista de todos los tiempos, siempre que lo entrevistaron, dijo que su éxito se debía en gran parte a su esposa y a sus hijos, una relación espectacular, una cosa que él siempre habla de eso. Lebron James también, que lo trabaja Borrotela, que es un neuroentrenador, también la trabajó en esa parte familiar, o sea que esa parte familiar, es muy importante conocerla, ayudarles, porque uno termina convirtiéndose, pues en lo que es, el psicólogo, en situaciones, profe, venga, esto no tiene que ver con el entreno, pero es que tengo esta situación con mi esposa, o a mí me ha pasado mucho en los equipos donde he estado, que uno da una charla de algo para ellos, y al final me esperan y me dicen, Feli, yo no quiero que me ayudes, porque mi hijo, y termina uno hasta yéndose por ese lado familiar, pero es muy importante, Mauro, para responder tu pregunta, porque vuelvo y te digo, si vos estás bien familiarmente, seas panadero, seas peluquero, seas futbolista, estás estable, estás bien, estás funcionando bien, pero si estás en relaciones tóxicas o tormentosas, estás bajo los efectos del estrés, las glándulas suprarrenales producen cortisol, y está comprobado que cuando el cerebro está lleno de cortisol, el cerebro no funciona bien, y si tu cerebro no funciona bien, pues menos tus piernas van a funcionar bien, porque el cerebro es el que controla absolutamente todo, es la torre de control, como digo yo. Alguna vez le dije, para ir a la pausa de coordinador ahí, y el corte y regresar a hablar de las emociones, alguna vez le dije a un lateral, a un lateral izquierdo del Medellín, que están en Vigado, Oscar, ¿cómo se llama? A Tipton, a Luis Tipton. Le dije, vea, Tipton, no se deja afectar por los comentarios negativos, que uno es lo que uno piensa de uno mismo, no lo que los demás piensan de uno. Me parece que uno obedece, el cuerpo refleja, todo lo que está en la mente, lo que está en el espíritu. Esos son temas importantes que empezamos a tratar en la segunda media hora de Gente, Pasión y Fútbol. Regresamos a la segunda parte de Gente, Pasión y Fútbol, con el doctor Felipe Camacho, entrenador mental, neuroentrenador, psicólogo clínico, conferencista, un hombre que ha compartido con el profe Luis Fernando Suárez muchas experiencias, trabajando esa parte emocional, en clubes del fútbol profesional colombiano y del exterior. Doctor Felipe, ¿hay ejercicios? ¿Cómo se hace un entrenamiento mental entendiendo lo heterogéneo que es un plantel? Mauro, mira, es que, bueno, son muchas cosas. Primero, hay ejercicios, hay muchísimos. Con el profe Luis Fernando, con nosotros, nuestro cuerpo técnico, ahorita que estuvimos dictando las conferencias todos estos días, estuve recopilando información y datos y con el profe hemos creado más de 27 ejercicios, tanto teóricos como prácticos, más prácticos que teóricos, porque hemos descubierto que pues así es como se produce la mielina de lo que les hablaba ahora y por odio a razones lo que más les gusta a ellos, no la pelotica. Si tú los encierras en un auditorio a hablar, ellos, y además desde la neurociencia también está demostrado que después de ciertos minutos ya el cerebro no pone atención a una charla que se vuelve tan monótona y tan repetitiva. Entonces, nosotros hemos contado más de 27 neuroentrenamientos que hacemos y entre ellos te puedo decir, Mauro, así por encima, que está lo que tiene que ver, por ejemplo, mire cosas que hasta las personas no se imaginarían. Hemos hablado de algo que se llama la disciplina del sueño, que está demostrado que el sueño es quizá uno de los mejores aliados del rendimiento deportivo. Entonces, casi que tenemos que enseñarle a dormir a los jugadores o por lo menos darle algo que se llama así la disciplina del sueño para que ellos mejoren y corrijan muchas cosas. Tenemos algo que se llama aprendizaje por observación, tenemos todo lo que tiene que ver con la visualización, tenemos que ver con todo lo que son las funciones ejecutivas del cerebro, tenemos trabajos con la atención, con la concentración, con la memoria, tenemos trabajos con la toma de decisiones, que esto es bien importante, tenemos trabajos sobre los tiempos de duelo, tenemos trabajos sobre la velocidad de reacción, sobre todo lo que es, esto es muy importante, escúcheme muy bien, todo lo que es el entrenamiento visual deportivo. Bueno, no, es que, vuelvo y le digo, la lista ya pasa por más de 27 entrenamientos, entonces son muchísimos. Y, por fortuna, con el profe, el año anterior, o hace dos años, adquirimos unos equipos tecnológicos y nos damos, digámoslo así, y lo digo con humildad, pero nos damos el lujo de tener en el cuerpo técnico unos aparatos tecnológicos espectaculares, de última, de última gama, que nos dan medición de datos del cerebro en tiempo real, con lo que medimos cosas, y eso ha sido una herramienta de trabajo maravillosa para poder mostrarle a los muchachos con la necesidad que lo que estamos haciendo, se puede evaluar. ¿Qué cosas mide? Bueno, uno de los aparatos, por ejemplo, nos mide, por ejemplo, todo lo que es la velocidad de reacción, entonces se trabajan los tiempos de reacción de una manera espectacular. Hay otro aparato que mide la toma de decisiones, hay otro aparato que mide todo lo que es el entrenamiento visual, entonces, ¿cuál es el ojo director? ¿Cuál es el ojo vago? Bueno, ¿por qué ojo tiene más campo visual? ¿Por qué ojo tiene menos campo visual? Es una tecnología de punta que nos facilita el trabajo porque ya sobre lo que te muestra la tecnología, nosotros hacemos unos trabajos específicos y los empezamos a desarrollar en cancha. Mauro, sí, yo quiero preguntar algo al profe, al profe Luis Fernando, porque me gusta que crean estos proyectos, sé que lo ha estudiado, si no soy más profe en Argentina, me gusta que esté abierto a la tecnología, a las innovaciones y demás, pero hay algo muy difícil, Mauro, profe y Felipe, que es como el señor. En Argentina es más importante el psicólogo que el dentista, aquí nos importa más el dentista que el psicólogo, aquí cualquiera que va al psicólogo dicen que está loco, resulta que la ayuda mental es más importante que cualquier otra clase de ayudas. Perdóneme por meterme en su pregunta. No, tranquilo, y el enfoque y la pregunta profe irá, porque yo imagino que usted tiene que convencer al directivo, sobre todo al directivo colombiano, para tener esta clase de proyecto y de trabajo, porque acá buscamos es ahorrar los dos pesos, ahorrarnos tres pesos, y no pensamos en un futuro más adelante, en qué beneficiar, ¿cómo hace usted para convencer a estos directivos, supongamos como equidad, que no tiene un presupuesto tan alto, pero que es una organización muy buena, organizada además, ¿cómo hace para convencerlos de que esto va a dar frutos, de que es un trabajo al que hay que apostar también, profe? Bueno, primero hay que hablarlo, es cierto, Oscar, lo que usted dice, pero primero yo tengo algo que soy... hay ciertas interrogantes respecto a eso, yo no lo pongo como si fuese, en principio como si fuese una imposición, sino como una propuesta, que después con el trabajo que hace Felipe, ya convence, en ese sentido está bien la situación con él, y lo otro es que yo, cuando yo arreglo un... o cuando salarialmente yo arreglo, arreglo por un paquete, y el paquete va con toda la gente que yo llevo, como el cuerpo técnico, entonces el cuerpo técnico está, mi asistente técnico, mi preparador físico, el videoanalista, y el entrenador mental, o sea, que está ahí en el paquete, o sea, que no hay necesidad de estar diciendo, no, es que por aquí va a este lado, y entonces hay que subir el presupuesto, no, yo cuando arreglo en la parte, en la parte de salario, arreglo un paquete entero para todo, del cuerpo técnico, y ya hacemos la repartición como creemos que debía hacerse, eso es lo primero, y lo otro, yo un poquitico estaba pensando en la pregunta que le hizo Mauricio a Felipe, respecto a cómo se entrena esto, y Mauro, en todo sentido se puede entrenar, cuando él habló de los apartos que tenemos, sí, se tienen y se hacen, y hay veces, hay cosas que se hacen fuera de la cancha, pero nosotros, el trabajo mental se hace en todo lado, se hace en la entrada en calor, se hace en la preparación física, se hace cuando se está trabajando técnicamente, se hace cuando hacemos algún trabajo táctico, incluso alguna situación táctica individual, se pueden hacer trabajos donde esté metido la parte mental, el entrenamiento mental, entonces está metido en todo, eso es lo bonito del entrenamiento que hacemos con Felipe. Pero cómo, cómo, quisiera visualizarlo pues. A ver, le digo algo, por ejemplo, mencioné usted una palabra, visualización, mire una, y después ya científicamente le va a decir Felipe, qué es lo que quería conseguir con él, con eso, lo que me dijo que hiciéramos. En México, estábamos haciendo un trabajo específico de cabeceo defensivo, ¿sí? Entonces, él iba siempre a México, y se quedaba una semana, en el mes iba una vez al mes, se quedaba una semana entera, entonces un día estábamos entrenando, y me preguntó qué íbamos a hacer, yo le dije, voy a hacer esto, voy a hacer unos trabajos individuales, y con los defensas voy a hacer esto, unos rechazos, era aparte de un ejercicio, uno de ellos era unos rechazos a cabezazos de centros desde los costados, él me dice, yo puedo hacer algo, puedo hacer algún trabajo de visualización con ello, y yo le dije, sí, lo puedes hacer, claro que sí, yo quiero que en este momento le diga a Felipe, qué clase de trabajo hizo en esa visualización, Felipe. Bueno, ahí hay una cosa que yo quiero aclarar primero que todo, yo lo hice porque era Luis Fernando, o sea, vuelvo y repito, si empecemos por algo Mauro y Oscar, yo se les garantizo que en el fútbol colombiano, se los digo con conocimiento de causa, que un entrenador, deje que un psicólogo pise la cancha de entrenamiento, me sobran los dedos de las manos, me sobran, ¿cierto? Pues primero lo hice porque tenía la val de él, lo segundo que hice fue que, digamos que con autorización del interrumpí un momento el entrenamiento, para mostrarle que la idea de ellos era que ellos mejoraran unas situaciones defensivas, unos movimientos tácticos defensivamente, y yo simplemente interrumpí o irrumpí en el entrenamiento un momento y les pedí el favor, de que antes ahí mismo, pero ahí mismo sudando con ropa de entrenamiento en la cancha, en ese mismo momento, antes de que empezaran a tirar los balones de costado, ellos hicieron un trabajo de visualización, o sea, que estando ahí sudados con el uniforme, cerraron los ojos durante 10, 15, 20 segundos, hicieran el trabajo que iban a hacer a continuación, ¿cierto? Y después de que yo sonaba un fito, a los 15, 20 segundos máximo, ellos salían y hacían el trabajo. ¿Cuál es la cientificidad de eso? Que el profe me lo dijo, que nosotros siempre hablamos con cientificidad, porque lo que te digo, uno puede hacer cosas, pero siempre y cuando tengas un argumento científico, la cientificidad está demostrado en los pilotos de la Fórmula 1, Mauro y Oscar, en la Fórmula 1, una de las cosas más difíciles de corregir se llama un derrapaje, que es cuando el automóvil empieza a dar vueltas, como en el mismo eje, hacer un trompo, pero a una velocidad de 370 kilómetros por hora, es casi imposible controlarlo, y el doctor Kerry Spalman, neurocientífico que ha trabajado, con más de 7 escuderías de la Fórmula 1, uno encontró, entre comillas, uno de los secretos para corregir los derrapajes, y es que él pone a trabajar a pilotos como Fernando Alonso, como Hamilton, campeones mundiales de Fórmula 1, visualización. ¿Cuál es la parte científica? Cuando tú visualizas, parece ser y se ha demostrado con escáner cerebral y electroencefalograma, vuelvo y digo, bueno, esto lo ha hecho mucha gente, pero hoy en día, Kerry Spalman es pionero, que todos esos movimientos se graban en una partecita del cerebro, más pequeñita, que está por aquí atrás, que se llama el cerebelo, y que siendo una parte más pequeña del cerebro, tiene más neuronas que el resto del cerebro junto, y que se encarga de toda la parte motriz. Parece ser, según lo que muestra la investigación científica, que cuando tú, a través de la visualización, guardas esas respuestas en el cerebelo, después, cuando estás en la actividad, y la necesitas, las respuestas aparecen automáticamente. No es magia, no es poderes, es neurociencia aplicada y demostrada, como ya les he nombrado varios neurocientíficos, y eso fue simplemente lo que hicimos en México, para ponerles ejemplo claro a Mauro. ¿Cómo trabajan la concentración, la atención, la equivocación, el temor, la presión, doctor? ¿Cómo se trabaja eso? Es que no es lo mismo uno, con la presión de tener que alimentar a su familia, que uno ir y cumplir con una tarea, pero saber que si se equivoca, lo van a silbar 30 mil personas, que si entrega mal la pelota, puede haber un gol en contra, y dejar al equipo expuesto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se trabaja? Mauro, bueno, ahí me hiciste como ocho preguntas en una, la concentración, la atención, entonces vamos de a una, porque necesitamos siete programas, para cada una de esas respuestas, pero bueno, te voy a empezar, por ejemplo, por la primera, la primera, bueno, mira, hay una cosa espectacular, y es la atención, como se los decía ahora, está demostrado, que muchos de los accidentes aéreos que ha ocurrido, y esto es con datos científicos de empresas que lo estudian, muchos errores quirúrgicos en cirugías, en hospitales, por lo menos de Estados Unidos, que es donde yo más me baso para el estudio científico, son por falta de atención y concentración, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿es trabajable? Mauricio, está completamente comprobado que es trabajable, medible, obviamente, repito, no es magia, no es poderes, lleva, lleva, lleva ensayo de errores, lleva paciencia, entonces, para esto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, para hacerme entender fácilmente, lo que pasa es que es difícil, como explicarte sin un video, sin una diapositiva que nos apoye, pero, por ejemplo, hay algo que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, atención y concentración, tú los puedes poner a hablarles y hablarles, pero, vuelvo y repito, ya dentro de un minuto va a perder la concentración, pero si tú lo haces en campo, con balón, y con unas peloticas de colores, que nosotros trabajamos, que inclusive, lo que decía el profe, no hay que tener tecnología cara, venden 100 pelotas de esas por 20 mil pesos en el hueco, donde la he comprado yo, porque así es, lo he ido con las pelotas, hasta México me fui con ellas, 100 pelotas por 20 mil pesos, ahí les dejo el dato, se trabaja la atención y la concentración, te voy a poner un ejemplo sencillo, o con ejercicios donde se trabajan las funciones ejecutivas del cerebro, que lo hacen con niños de 3 y 4 años, tú, por ejemplo, al jugador, tú tienes en la mano derecha, una pelota roja, por ejemplo, y en la mano izquierda, una pelota verde, ¿sí? Entonces, tú lo pones a que haga, está haciendo un ejercicio, por ejemplo, técnico, como lo hacen en su entrenamiento normal, pero tú le dices que cuando suena el pito, él te mire y tú lanzas una pelota, ya sea la verde o ya sea la pelota roja, ¿cierto? Entonces, la pelota verde lleva una indicación, y la pelota roja lleva otra indicación, me explico, si yo lanzo la pelota roja, él la tiene que coger con la mano izquierda, y si yo lanzo la pelota verde, él la tiene que coger con la mano derecha, pero esto es así, esto es en cuestión de 10 segundos, y está haciendo un trabajo técnico con el preparador físico, con la de este punto, y se voltea y viene conmigo, y entonces él ya, en el momento en que viaja la pelota hacia él, que puede ser 5 o 6 segundos, él tiene que estar atento, concentrado, y además tomar decisiones, para saber con qué mano va a coger, y lo vamos midiendo, y a todo eso se le hace seguimiento, y cuando empieza a pasar el tiempo, tú mismo te vas dando cuenta, que el margen de error de los jugadores, se va disminuyendo de una manera increíble, por ejemplo, Mauro, tú que estás como inquieto con eso, otro trabajo que me gusta hacerles a ellos, inclusive, mire, esto es, yo creo que somos, un poquito de los que lo hacemos en cancha, en la cancha, y yo tengo fotos de esto con equidad, con junior en México, en nacional en algún momento, con cartas, con cartas con las que usted oiga cartas, con la señora, hay unos trabajos que se hacen muy bacanos, para trabajar la atención, la concentración, y además la memoria, la memoria, ¿por qué? Por todos los conceptos tácticos, que dan los profes, ¿no? Un jugador con una buena memoria, es un jugador más disciplinado tácticamente, por ejemplo, ¿sí? Entonces con las cartas, mientras que ellos hacen un trabajo técnico, yo los pongo a que me organizen unas cartas de determinada manera, y luego se las volteo, ellos van en cinco segundos, y hacen un trabajo técnico, y tienen que volver a donde mí, y resolverme el acertijo, entonces Mauro, ¿por qué te dije? Me hiciste como siete preguntas, pero son muchísimos ejercicios, que se pueden trabajar de manera práctica, repito, sin hablar tanto, que los cansa a ellos mucho, y como les gusta a ellos, con su balón, con los guayos puestos en el campo de fútbol, pero repito, para eso se necesita un técnico como Luis Fernando, de mentalidad abierta, y de conocimiento, ¿no? Porque eso también es mostrar que sabe un poquitico del tema. Y cuando, y cuando, digamos que nuestros futbolistas en su mayoría son gente, sin una gran formación académica, a veces provienen de familias disfuncionales, como grandes sectores de la sociedad colombiana, donde está mamá, pero no está papá, o donde papá está, pero ausente, o llega borracho, ¿cómo enseñarle a un jugador que tiene que confiar en sí mismo, que se puede equivocar, pero que tiene que superar esa frustración, doctor? Mauro, mira, ese es otro trabajo que hemos hecho con el profe, y ha sido maravilloso, eso lo saqué yo también de una cientificidad, del doctor Bob Rotella, al que les habla ahora, uno que trabaja mucho con LeBron James, y con Estrellas de la NBA, y es un trabajo sobre la frustración y el manejo del duelo, y le voy a poner un ejemplo, tan sencillo como esto, para dejarlos pensativos, pues para dejarlos, como se dicen, punticas y picados, independientemente que ustedes me lo crean o no me lo crean, el solo hecho, de uno enseñarle a un jugador, ante una derrota, o una ganancia, o un marcador, exactamente, de victoria, oído pues, el solo hecho de la postura corporal, cambia la fisiología del cerebro, y hace que sea más vulnerable, inclusive a una lesión, o que sea más fuerte y evite una lesión, por eso en parte, hasta cierto punto, lo que hacen los All Blacks, los campeones del mundo de rugby, es un poco, jugar con el cerebro del otro, para entran ganando el partido 10-0, sin haber empezado, Mauro, por ejemplo, en el programa, todavía hay tantas cosas por preguntar, Oscar, está muy interesante la charla con Felipe, y con el profe, que también estudió el tema, sino que, yo tengo una pequeña duda, así rápido, el fútbol antioqueño, en el chante oqueña, es un número, o sea, y grande, y a veces, es dura con los jugadores, Jackson aguantó la tribuna, aquí Valdo aguantó la tribuna, Caicedo no ha aguantado, Valdomero Ferazán no ha aguantado, pero jugadores como John Exo, Mosquera no aguantó, William Arboleda y demás, eso no hace el jugador, también se trabaja Felipe. Te voy a responder, te voy a responder de esta manera, lo dijo Tony Nadal, el entrenador de Rafael Nadal, todo se puede entrenar, todo se puede entrenar, y eso que te está diciendo, se llama dureza mental, y es entrenable y medible, y se puede hacer. Doctor, un minutico para el cierre, ¿la pandemia cómo está afectando al futbolista, y cómo lo puede afectar en el regreso de la competencia? Mauro, mira, esa respuesta, te la tengo que dar como la he dado a todos los medios de comunicación que se han contactado conmigo, es una respuesta muy difícil, porque hay algo que en psicología y neurociencia se llama, se llama diferencias individuales, entonces, si me entiendes, los jugadores que yo tengo, a todos los ha afectado de una manera diferente, hay unos que están mucho más tranquilos, hay unos que les ha costado más dormir, hay otros que están más ansiosos, otros que están más estresados, hay unos que han estado bien con sus parejas, hay otros que han estado un poquitico más tensionados con sus parejas por el encierro, entonces, yo creo que es una pregunta difícil, porque eso, vuelvo y te repito, tiene que ver algo que se llama diferencias individuales, y es que a todos, la misma situación, la vivimos, la observamos, la interpretamos, y por ende, la manejamos de manera totalmente diferente. doctor Felipe, muchas gracias, por compartir con nosotros, Dios le pague por su tiempo. No, un abrazo para ustedes, mil gracias por la invitación, a ti, a Oscar, al profe Luis Fernando, y bueno, cuando me necesiten, con todo el gusto, y con todo el amor, disponible siempre. Queríamos también dejarla picando en el terreno del aficionado, porque no solamente es lo físico, lo táctico, lo técnico, y lo estratégico, es la cabeza, que es tan importante, o lo más importante, diría yo, para cualquier actividad profesional. La nombre de Luis Fernando Suárez, de Óscar Tobón, quien les habla, Mauricio González, un abrazo, feliz noche, gracias por estar con nosotros, en Gente, Pasión y Fútbol, hasta el próximo domingo.